El asesinato de Milton Morales, titular de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, puso en alerta a las autoridades nacionales. El solitario sicario, que acabó con la vida del jefe policiaco, ha puesto en el plano nacional que al crimen organizado, entrada la nueva administración, se le acaben los abrazos y comience la cacería de criminales de alto impacto. De acuerdo con expertos, este fue un mensaje claro para Omar García Harfuts, el funcionario que encabezará la batalla estratégica y de inteligencia contra el narcotráfico. El personaje que tendrá todo el apoyo de Estados Unidos mediante la DEA, la CIA y el FBI. Muestra de ello es que a principios de junio, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El único presente, aún sin ser nombrado secretario de Estado, fue García Harfutsch. Milton Morales, se rumora, se iría a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una vez que Omar García tomara las riendas de la dependencia a partir del 1 de octubre. Las bandas criminales que operan despiadadamente y sin escrúpulos están tentando al gobierno que encabezará Sheinbaum. El crimen organizado está jugando con fuego, su forma de operar están fuereciendo cada vez más a una sociedad que ya no los tolera. La muerte de Milton Morales acaba de derramar el vaso y el crimen organizado lo sabe. Los analistas determinan que esta sociedad no debe de seguir tolerando que con la mano en la cintura, grupos delictivos sigan regenteando la vida pública, económica y social de México. Los mandos policiales de los tres órdenes de gobierno están más que coléricos y van por los atacantes de Morales. Para los expertos, el crimen organizado ya se pasó de la raya y es hora de demostrarle que el Estado y México son los que mandan. Expedientes MX. Crimen de Milton Morales. Primera llamada contra bandas organizadas. Est Hilfe de la raya. Esta es un 28 de mayo que estaba de Estados Unidos.